Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams Segundo video sobre un evento nuevo en Binance donde vamos a poder ganar criptomonedas 100% gratuito Y es que nuevamente viene el Crypto World of the Day o lo que anteriormente conocíamos como el Crypto World of the Day Así que fuera de todo eso familia, comenzamos con el video del día de hoy Bueno muchachos en este momento nos encontramos por acá en la noticia de Binance que fue anunciada el día de ayer 14 de mayo a las 8pm hora Colombia Donde pueden darse cuenta que vuelve el Crypto World of the Day, como les digo lo que anteriormente conocíamos como el Crypto World de la semana Pero en esta oportunidad vamos a poder participar por 3 mil dólares en premios, pero mucho cuidado Atentos con lo que les voy a decir, estas premios, estas recompensas van a ser distribuidas para comisiones de trading Por lo tanto, si ustedes utilizan por ejemplo su cuenta de spot para hacer un intercambio, no sé, digamos de BUSD a USDT o cualquier otra criptomoneda Este voucher de aquí les va a ayudar para que no les saquen comisiones De ahí recuerden que cada vez que siempre que hacemos un swap dentro de Binance nos van a cobrar cierta cantidad en comisiones Dependiendo de la cantidad de dinero que hagamos en trading, pues obviamente más van a ser las comisiones Y este va a ser la oportunidad para salvar algo de dinero Si a ustedes les gusta bastante el trading, creo que este voucher ayuda muchísimo a ahorrarnos algunos cuantos dolaritos Porque los que saben de trading se dan cuenta de que entre más operaciones abramos, más comisiones nos van a estar cobrando Para que lo tengan presente, no vamos a poder retirarlos, no los vamos a poder poner en staking ni nada por el estilo Solamente van a ser para comisiones de trading, para que lo tengan presente, listo Entonces familia, desde que día hasta que día nos vamos desde el día 15 del día de hoy hasta el próximo domingo 21 de mayo Para que podamos participar en este evento, listo Todos vamos a poder participar, nuevos usuarios, antiguos, personas que apenas estén registrando El tema importante es que claramente ustedes deben de pasar primeramente la verificación KYC Para poder participar y entrar aquí a llevarse las recompensas de este evento Listo, como vamos a poder participar familia, va a ser muy sencillo Vamos a darle clic en este botón amarillo O también les dejo el enlace en la descripción No hay ningún enlace de referido, solamente es para que ustedes vengan directamente a el evento Y nos están comentando que mínimamente necesitamos sí o sí tener 5 respuestas correctas en todo el evento Para poder llevarnos estos descuentos en las comisiones de trading Es decir, por aquí nos aparece de los 7 días, al menos 5 días a haber solucionado de forma correcta El Crypto World of the Day Si ustedes de pronto no saben qué palabra es, vayan directamente a nuestros canales de Telegram Específicamente el chat Porque por allá constantemente nosotros estamos pasando y enviando las respuestas correctas Y les estamos también a ustedes ayudando a encontrar dichas palabras Listo, clic entonces en este botón familia Y aquí ya estamos dentro Para las personas que no sepan y que nunca hayan jugado Es muy sencillo Las letras que están en verde significan que están en la posición adecuada Las letras que están en amarillo significan que están en la palabra Pero que no están en la posición correcta Y las letras de llano que se encuentran en gris significa que ya no se encuentran Dentro de la palabra que estamos digitando Bien muchachos, por acá van a ver un montón de palabras Tenemos desde 3 letras hasta 8 letras Por acá tenemos un archivo bastante extenso Todas estas palabras se las dejo en la descripción para que lo tengan presente Y en mi canal de Telegram también ya están rotando Y actualmente tenemos solamente una oportunidad por día No es como antes que teníamos dos letras al día Perdón, dos oportunidades En este momento solamente tenemos una oportunidad por día Por lo tanto les digo que es importante Que ustedes estén jugando todos y cada uno de los días Para poder acceder a ese descuento en las comisiones de trading Actualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En mi oportunidad son 8 A ustedes probablemente les aparezcan otras opciones Así que vamos a comenzar Por ejemplo podemos digitar contract Contract, por aquí puede ser una de estas Aquí solamente estamos adivinando Tenemos 3, tenemos 6 oportunidades Clic en este botón Que nos estamos dando cuenta muchachos Que las palabras, la O y la T no se encuentran Es decir que no se encuentran repetidas Al menos la O no se encuentra La C tampoco y la T se encuentra en la posición adecuada Así que tenemos que buscar entre todas las palabras que tenemos aquí Cual de ellas termina en la letra T Y la antepenúltima letra C a la A La voy a buscar, la digito y vuelvo con ustedes Bien familia ya encontramos cual es la palabra Actualmente debe de ser merchant Aquí pueden estar observando que se ponen absolutamente todas las letras en verde Y eso significa que encontramos la palabra del día Vamos a darle clic en el botón de ok Y ya tendríamos que esperar a que sean las 7pm hora Colombia 8pm hora Venezuela, 9pm hora Argentina Para tener una oportunidad extra Recuerden muchachos por favor ir directamente a mi canal de Telegram Por si de pronto una de las palabras que se encuentra en todo el cuestionario No está dentro de las palabras que le aparecen a ustedes Dentro del Crypto World of the Day Para que las podamos buscar en conjunto Y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado Por el video del día de hoy Algo bastante sencillo, algo bastante básico Yo pensé que esos 3 mil dólares Y van a ser en códigos o mejor dicho en cupones Para sacar esos USDT Y guardarlos en ahorros flexibles Pero bueno para las personas que hagan trading Creo que les van a poder sacar bastante bastante provecho Y nada familia nos vemos el día de mañana Con mucho más contenido Hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!